Y los ganaderos del departamento de Arauca protestaron frente a las instalaciones del ICA por la reciente resolución que se despidió y que tiene en las zonas de contención que los afecta gravemente económicamente. En la ciudad de Bogotá se reunieron representantes del gremio con el director nacional del ICA. Los ganaderos del municipio de Arauca protestaron frente a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario Regional Arauca-ICA por la resolución emitida de las zonas de contención, luego realizaron una marcha hasta la asamblea departamental. El ICA tomó una resolución, la 11.595, donde nos afecta a todos los ganaderos. Esta resolución es un acto, una despensa donde subvivimos. Y solamente no los ganaderos, sino el comercio, toda la población de Arauca. Estamos afectados, estamos perjudicados, porque esta resolución fue tomada sin conocimiento de los trabajadores, de los campesinos. Nosotros estamos afectados, perjudicados. Por favor, necesitamos solución, porque nuestra defensa ganadera va a desaparecer. Es algo muy importante para aquí, para nuestro departamento de Arauca. No entendemos por qué la orden nacional suma y rige normas afectando a una población. Con la resolución número 11.595, tiene al borde de la quiebra a los ganaderos y le hacen un llamado al gobierno nacional para que reconsidere esta resolución. Les digo que no solo uno, todos los araucanos aquí nos sentimos supremamente perjudicados. Yo le pediría al gobierno central de Colombia y decirle que Arauca también es Colombia, que no nos atropellen así, porque nosotros vivimos en la ganadería y Arauca es un potencial en producción ganadera. Entonces, de verdad, nos están perjudicando. Nos están perjudicando sin salida. ¿A quién le vendemos? Estamos mal. Entonces, pedirle al gobierno de que tengan un poquito de caridad con nuestro Arauca. Y les repito que Arauca, aunque sea el último rincón de Colombia, es Colombia. Entonces, pedirle al gobierno central que nos solucionen este problema. Los araucanos están aterrados con esta resolución, porque la economía del departamento de Arauca depende de la ganadería. Aterrados nosotros los araucanos con esta medida del gobierno nacional, prácticamente quieren poner al gremio ganadero y al departamento a aguantar hambre, porque la economía del departamento en un 80% depende de la ganadería. Entonces, triste que el gobierno nacional nos atropelle de esta manera. Nosotros no somos culpables de que aquí haya aparecido ese brote de Astosa y nos haya perjudicado a todos. Aquí hay una responsabilidad muy grande del ICA a nivel departamental, a nivel nacional. Y de verdad que lo que quiero es invitar a todos los ganaderos de Arauca, a toda la comunidad araucana que se unan a esto y que luchemos para que nos quiten esta medida. Porque todos unidos, seguro que el gobierno nacional tiene que concertar y darnos una viabilidad para nosotros sacar nuestros ganados al interior del país. El exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, también apoyó al gremio de los ganaderos para rechazar esta medida porque está afectando la economía de esta región del país. Queremos invitarlos a que nos acompañen y a su vez exigirle al gobierno nacional que no es la medida para solucionar la problemática de la fiebre aftosa en Colombia, sacar una resolución bajo estas condiciones. Por eso esperamos que el gobierno nacional recapacite sobre esta medida que ha tomado y que por supuesto piensen los ganaderos de Arauca, y no solo los ganaderos, en toda la población del departamento de Arauca, porque gran parte de la economía de nuestro departamento es la base de la ganadería. Para Genarolo Mónaco, esta resolución le está causando mucho daño a Arauca y el Instituto Agropecuario ICA saca otra resolución donde autoriza las ferias ganaderas y también los coleo, pero no autoriza la comercialización. Es una resolución completamente lesiva para los ganaderos de Arauca y el remate es que llegan y le adicionan esa resolución que levantan las restricciones para hacer coleo y feria, pero no para comercializar, eso es como pretender que nosotros somos unas personas que nos conformamos con muy poco, es una falta de respeto a lo que hicieron con nosotros. Los ganaderos también solicitarán la presencia del director nacional del ICA en Arauca la próxima semana, al no hacer presencia, se irían a vías de hechos.